Bueno, la verdad que aquel 27 de octubre del 2010, en el fallecimiento de quien hasta ese momento fuera nuestro líder político, Néstor Kirchner, nosotros decimos, los que militamos en política, que nos dejó físicamente, pero sigue viviendo en todos y cada uno de los argentinos. Un hombre que hizo una transformación estructural de la política y en la forma de hacer política, era dándole un valor agregado a la misma. Enamoraba en cada lugar donde estaba Néstor con su discurso y sus acciones, enamoraba a los militantes, proponía sueños, como decía él, vengo a proponerles un sueño, incentivando a la juventud a introducirse en la militancia política de aquellos que estaban descreídos en la política. Y la verdad que él a través de la militancia con los jóvenes tejía puentes para lo que iba a ser el futuro de nuestra patria, de nuestra patria grande, de nuestra República Argentina. Y la verdad que el día de su muerte lo lloró toda la República Argentina. ¿Y por qué digo todos y todas? Porque el flaco era muy distinto. Era un tipo que le ponía a cada cosa un sentido común, un buen tipo, un tipo que no respetaba muchas veces los protocolos cuando se iba a saludar a la gente, a nuestras abuelas, cuando bajó un cuadro formando miles, como decimos nosotros, en alusión a las abuelitas y a las madres de Plaza de Mayo. La verdad que el flaco era eso. No dejó un legado, porque yo digo que cada político que transforma deja un legado y nuestro legado es hacerlo crecer a través de la militancia, a través de los miles y miles de jóvenes que se comprometieron en una nueva forma de hacer política. Él decía que todos los argentinos queríamos lo mismo, aunque pensásemos diferente, que era reconstruir a Argentina para todos y todas. Y ese era el camino, un camino de reflexión, convocar, generar consensos. Y él siempre buscaba la unidad, porque él decía que la unidad era el único camino que nos iba a salvar. Y la verdad que así lo hizo. Nosotros como dirigentes, como referentes políticos algunos, la verdad que el legado tenemos que seguir haciéndolo trascender a través del tiempo. Y eso es lo que enseñó Néstor, porque eso era Néstor Kirchner. La verdad que él quería esto, una patria grande para todos y todas los argentinos.